bueno amigos mire ahora voy a explicar un tema de las cuchillas cuando el perro recién llega a la peluquería cuando está recién ingresado se tiene que usar este tipo de cuchillas 4 que para trabajo rudo por el tema de los nudos para que pueda pasar y avanzar con todas las capas de nudo ve que se queda a pegar y vamos sacando los nudos después cuando ya tenemos sacados los nudos podemos repasar con la 4f que es para el final de la cual de la de la de la 4 para sacar los nudos después después que ya tenemos todo pasado la cuchilla 4f lo bañamos lo secamos y al final le podemos pasar la cuya la cuchilla 4fc que es para finalizar que le da como un acabado casi a tijera entonces después del baño llegamos y volvemos a pasar por todo y le da un acabado perfecto gracias